Chaco 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 La declaración del Consejo Nacional del Partido de Renouveau Démocrático Revenido en su primera sesión ordinaria, después del 10, 11 y 12 février 2012, ha examinado varios puntos, notamment la vie et le funcionamiento del Partido de Renouveau Démocrático y ha procedido a la análisis de la situación socioeconómica y política. Le Consejo Nacional felicita el gobierno político y particularmente la Dirección Ejecutiva Nacional ZEN por haber respectado en sus acciones y prisión de posiciones l'inscrit a la resolución por parte del 11 y 12 février 2012. Par acto del Comunicato del 7 de junio 2014 de la Dirección Ejecutiva Nacional de la Aire relativa a la situación socioeconómica y política de nuestro país, la terriba en toda esta disposición y recomenda que las proposiciones de lois annoncées en sus comuniqués sean dirigidamente deposadas por los diputados de la Aire y recomenda a la Dirección Ejecutiva Nacional dirigida de toda su influencia en colaboración con las otras fuerzas políticas para obtener la atención nacional con la participación del gobierno La Dirección Ejecutiva Nacional, el gobierno político y el Consejo Nacional restan atentidos a l'évolution de la situación y aviseron su l'attitudine obtenida en caso de persistencia de blocage. Felicite la Dirección Ejecutiva Nacional por su gestión de la crisis con connu la Session Pierre II de Porto-Novo su de haute distension intervenue en sein del Consejo Municipal El prend acto de su propia ses imme sur le Fonds pour la Sud-Algore Délive le Parti de Renouvement Démocratique au service de la Nation Bélimase Délive la Lutte pour la Liberté et les Droits Humains à Gala de 18 janvier 2014 Merci Merci Nous allons à présent vous demander de quitter s'il vous plaît S'il vous plaît En recul, en recul En recul Conte à bon Asseyez-vous Asseyez-vous s'il vous plaît